Primero que nada, un saludo a todos los beneficiarios de estos recursos que el INAE, por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en conjunto con la delegación del INAE de la Secretaría de Economía aquí en Quintana Roo y con el gobierno estatal, nos hemos dado a la tarea de ubicar a las sociedades productivas que requieren que ingresan sus proyectos y sobre todo que sabemos van a ser muy productivos para nuestra gente en este gran proyecto que es el de poder avanzar en proyectos sociales, que ayuden a nuestras comunidades de la zona rural y sobre todo que nos ayuden a generar empleos y a mejorar la calidad de vida. Muchas felicidades a todos ustedes, 129 beneficiarios, por recursos de 43.8 millones de pesos que se están entregando el día de hoy y que con el INAE este año se duplicó la entrega de recursos un poquito más a lo que se tenía el año pasado y estamos finalizando prácticamente el año con 75 millones de pesos en entrega a proyectos productivos con esta entrega que se hace el día de hoy.